El Paris Saint-Germain de Christopher Gaultier continúa en la senda de la victoria en la pretemporada por Japón. Esta madrugada vencieron 3 goles por 0 al Urawa Reds con goles de Pablo Sarabia, Kylian Mbappé y Kali Mwendo. 3 goles que significa la segunda victoria consecutiva para los parisinos en esta pretemporada y en el arranque de la era Gaultier. Leo Messi y Neymar Jr. ingresaron al cambio y jugaron 30 minutos del partido. Minutos suficientes para que las estrellas parisinos muestren sus destellos de crack. Minuto 82 de partido y Messi hacía esta jugada por la banda derecha. Un baile espectacular al rival solo con el movimiento de cintura que terminó con el rival en el piso. Una gran jugada que muestra el nivel y la confianza con la que arranca Messi la temporada con el Paris Saint-Germain. Esta vez Messi no gritó gol pero sí que mostró sus habilidades en el campo. Esperemos que esta temporada, su segunda en Francia, sea la que le permita volver al nivel que nos tenía acostumbrados con el FC Barcelona. Y hablando de gran nivel, Neymar también se mandó una tremenda jugada por el lado izquierdo. Apiló rivales, se acercó a la portería y descargó con Messi quien con un zurdazo fallaba por poco su disparo. La dupla parisina empieza a demostrar que vienen cargados para esta temporada. En otro partido de la madrugada, el Manchester United tuvo su primer pinchazo en la era Ten Hag. Fue un empate a dos ante el Aston Villa. Gaydon Sancho al minuto 25 y Matty Cash en contra adelantaban a los Diablos Rojos. Leon Baile descontaba para el Aston Villa y cuando el partido estaba por acabar, Callum Chambers al no 23 marcó el agónico empate para el Aston que sorprendió al United de Ten Hag. Y para cerrar te contamos que la Juve de Allegri venció 2 por 0 a las Chivas en un amistoso en los Estados Unidos. En este partido debutaron Di María y Pogba en su regreso. El argentino tuvo un partidazo y también se llevó un gran susto tras un durísimo choque con el árbitro del encuentro. Mientras disputaba un balón con el rival, Di María tenía este fuerte choque con el juez del partido. Finalmente el argentino pasó el susto, se recuperó y siguió disputando el encuentro.